Hola, hola, ya estamos de regreso, ya se abrió esta caja para compartirles el quehacer del arte joven, cubano y camagüeyano. ¡Gracias por ver el video! ¡Golpe a Golpe! Por eso voy a estar conversando con Julio César Pérez Muñoz, uno de los integrantes de este gran proyecto. Julio, ¿cómo estás? Muy bien de estar aquí y gracias por invitarme a la caja. Julio, danos una visión panorámica de lo que es Golpe a Golpe. Bueno, el proyecto sociocultural Golpe a Golpe es un proyecto comunitario que se dedica a visitar comunidades de difícil acceso, así como centros penitenciarios, escuelas, hospitales y muchos lugares más. Y vamos por toda nuestra provincia de Camagüey visitando y dando cultura, brindando arte. Julio, danos una visión actualizada de los espectáculos de Golpe a Golpe. ¿Cómo son? El espectáculo de Golpe a Golpe dura alrededor de 45 minutos. Está compuesto por performance, proyectos de performance, por bailarines, músicos, o sea, cantantes, bailadores de breakdance y etcétera, otros proyectos magos y muchos artistas que están incorporándose nuevamente, que ya pasaron por acá, y están incorporándose nuevamente, valga la redundancia, a nuestro proyecto como tal. Y ahí estamos trabajando en esos 45 minutos, a veces poniendo, integrando, así en los barrios, que es otro proyecto también que incluye a Golpe a Golpe y muchas otras cosas que se incluyen. También a veces talento de la comunidad también participa con nosotros en las actividades. Julio, vamos a disfrutar un momento de estos maravillosos cócteles y mientras me vas comentando cómo es el proceso de audición para formar parte de Golpe a Golpe. ¿Te parece bien? Perfecto, vamos a brindar. Por Golpe a Golpe. Coméntame, ¿cómo los jóvenes empiezan a formar parte de Golpe a Golpe ese proceso primero? ¿Cómo funciona? Bueno, el proceso primeramente el comunicador lo lleva a las radios, lo lleva a la televisión Camagüey y de ahí se va dando una promoción primeramente a las audiciones. Ya después de dicha promoción, cada seis meses aquí en este mismo Café Literario se hacen las audiciones. Se llama a un jurado totalmente profesional que consta de la especialidad de música, danza, artes escénicas, etc. Ahí se hacen las audiciones en artes escénicas, en música, danza y diferentes manifestaciones. También se ha hecho de performance que ya tiene que ver un poco más con las modelos y esas cosas. Y de esa audición se sacan los participantes, o sea, los artistas que van a participar en este proyecto. Que la beca, como dije al principio, dura seis meses. A veces hay artistas que antes de los seis meses salen y ahí se hacen otras audiciones más pequeñas para incorporar también nuevos artistas. De esa audición se da una beca de creación por el trabajo realizado y ahí para comprar el vestuario, para comprar diferentes accesorios que hacen falta después para nuestro trabajo dentro del proyecto. ¿Existe una edad límite para formar parte de este proyecto? Sí, generalmente las audiciones siempre se hacen de edad de 18 a 35 años, que es la edad que deben tener los participantes en estas audiciones para pertenecer a nuestro proyecto. Julio, ha sido un placer conversar con ustedes, pero bueno, no me despido aún. Voy a seguir conversando con otros integrantes y luego, luego me voy con ustedes de recorrido para conocer un poco más con esos espectáculos maravillosos que tienen en las comunidades. Por acá hay dos integrantes de Golpe a Golpe con las cuales me encantaría conversar. Síganme. Hola muchachas, buenas. Hola. ¿Me permiten? Sí, por supuesto. Bueno, nos voy a robar unos minutos porque estamos haciendo un programa dedicado a Golpe a Golpe y necesito saber, ustedes que son integrantes del proyecto, qué significa formar parte de Golpe a Golpe. A ver, ¿quién se atreve primero? Yo. Perfecto. Bueno, para mí iniciar en Golpe a Golpe ha sido algo muy, muy importante. Para mí, muchas gracias. Para mí estar en Golpe a Golpe ha sido una experiencia maravillosa que me ha abierto muchas puertas en la vida porque antes de conocer el proyecto yo no tenía ningún sitio donde exponer mi arte, no tenía forma de expresar todos esos sentimientos que estaban dentro de mí, todos esos deseos de manifestarme. Y entonces, gracias al proyecto, pude lograr hacerlo. ¿Y qué es lo que haces dentro del proyecto? Bueno, yo actualmente soy narradora oral, pero también he desarrollado bastante dentro del performance, que es algo que me gusta mucho, y estoy implementando una técnica que se utiliza muy poco aquí en Camagüey que se llama Prop o Fluxus, que es un género dentro del performance que se basa en la improvisación. ¡Oh, qué bien, qué bien! Loli, tú que llevas mucho tiempo en este proyecto, háblanos un poco de cómo te sientes, cómo es formar parte de Golpe a Golpe. A ver, ya casi cumpliendo 10 años formando parte de esto que llamo una gran familia, que en realidad yo creo que es la oportunidad más grande que pueda tener un joven aficionado dentro de la asociación como tal y sobre todo dentro de la provincia camagüeyana. Le da una oportunidad muy especial en el sentido profesional, que obliga a superarte, porque es muy exigente también a la misma vez el proyecto. Es un proyecto también que te ayuda a profundizar en lo que es el sentimiento, el compartir con otras mentalidades, con otras personas que también tienen tus mismos intereses, pero que comparten diferentes formas de pensar. Y se convierte en sí en un proceso de evolución y crecimiento, que me gusta mucho decir esa palabra, ¿no? Porque a Golpe para mí es eso, crecer, es experimentar. Quizás es una forma diferente de asumir el arte, desde el punto de vista que parece aficionado, pero sigue siendo muy profesional. Desde ese punto de vista que nosotros queremos que nos vean como artistas y así es como golpe a golpe enfoca el mundo de los jóvenes, de todos nosotros. ¿Y qué se siente cuando ustedes experimentan por primera vez, en el caso tuyo, Nicole, y tú que llevas más tiempo, la reacción de la comunidad una vez que los ve? Y tú, Loli, en el caso de que llevas tanto tiempo, también cómo has evolucionado como artista. ¿El público te sigue, se da cuenta de cuando logras hacer nuevas cosas, cómo tú como artista también te has redado? ¿Cómo se percibe eso con el público? ¿Me pueden hablar un poquito de eso? Sí, por supuesto. A ver, yo había tenido presentaciones antes, pero ninguna, de verdad que sí, ninguna similar a las de Golpe a Golpe. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando algo está totalmente planificado, a como hacemos nosotros, que somos unas personas totalmente empíricas. O sea, todo es de una forma natural y entonces el impacto ese que se genera en un público que sobre todo no está acostumbrado a ver el arte, es un poco más complejo, pero lo que uno siente es maravilloso, simplemente se puede describir de esa manera. Y para el público también me imagino que debe serlo. Sí, lo es, créeme que lo es. A veces siento que lo que estamos montando en el repertorio, los temas que montamos a veces llegan a aprenderse muy fácil porque quizás es lo que se usa, lo que se lleva, pero nosotros tenemos que siempre buscar una alternativa, que como en el estilo de superación. Y cada vez que llego con un tema nuevo, oye, eso te quedó súper bacán, y la gente enseguida se conecta con uno de una forma diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados, quizás es una peña, yo que he tenido la oportunidad de tener a dos manos acá en el café. Conectamos diferente. Y si tengo público que me sigue, incluso me ven en la calle, oye, Loli, te vi en la televisión, la mía, oye, te quedó a un lado eso que hiciste el otro día, en no sé dónde, siempre están como pendientes de lo que uno hace. Y tengo incluso hasta público de los municipios, que están mucho más al pendiente de mi salida en la televisión, de las entrevistas, de lo que sale en la radio, y me ven en la calle, oye, supe que te entrevistaron, oye, te vi. Y ahora con este proceso de la agrupación, donde quiera que me ven, de municipios, por ejemplo, como Rebolico, donde allá me dicen Lala Contrera, se me quedó el nombre por allá por experimentar con los caballos, en municipios como en Minas, en Sibanicú, y en Esmeralda, que también hemos logrado también tener una gran familia por allá, de amigos, que consumen mucho el proyecto de Golpe a Golpe. Se ha quedado como que el nombre de Loli regado por ahí. Bueno, entonces, Golpe a Golpe han conquistado el corazón de todos los camagoyanos, podemos decir. Ha sido un placer conversar con ustedes, y bueno, ahora la caja sigue con ustedes y nos vamos a ver muy pronto, en un espectáculo que están preparando, porque también es necesario generar ese tipo de interacción, no solo desde los artistas, sino para quien se hace el arte, ¿no? Entonces nos estamos viendo y vamos a disfrutar de este rico café. ¡Hasta la caja con Golpe a Golpe! La caja con Golpe a sí mismo. Yo no bristo porque he estado así. Y dicen que es la FESA. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!